Líder solitario en su grupo, segundo equipo con más puntos en el campeonato de clausura de la Liga de Ascenso. Esos números convierten a Aspuma Generaleña en uno de los principales candidatos para ganar este torneo y obligar a una final contra el monarca de apertura, que es Jicaral. Uno de los hombres que mejor está cerrando esta etapa de clasificación es el delantero Luis González, que marcó las dos anotaciones para sellar la victoria el fin de semana. Humildemente estamos luchando y el equipo está muy bien fecha con fecha, la verdad. Estamos mejorando cosas muy importantes para lo que viene y eso es lo importante, la verdad. Hay que luchar, hay que luchar. Cada día los partidos se ponen más difíciles. Cerrar las siguientes fases en casa es otro de los aspectos que tiene satisfechos a los generaleños y por lo que tienen que luchar hasta la última fecha de la ronda de clasificación. Si no logramos el primero, por lo menos de segundo la general y la única llave que nos arreglamos en casa sería una posible llave contra Jicaral. Más allá de eso, lo importante es el buen trabajo de los muchachos, un buen funcionamiento táctico, sobre todo cuando no tenemos balón, que fue algo que nos perjudicó en el partido pasado, que perdimos en Jacob. El equipo siempre vamos a ganar a donde sea, esa es la consigna, siempre ir a ganar a donde vamos a jugar y no va a ser la sección. Ahora, el fin de semana hay que ir a ganar a como sea, a Escasoseña para mantener ese liderato de grupo, para ya sea, si ganamos, tomar a la general o seguir ahí, aunque sea segundo desde la general. En el equipo tienen muy claro que la siguiente fase es más complicada, por lo que tienen que aprovechar cada partido para mejorar el nivel. En este torneo, el margen es nulo, si se quiere volver a primera, hay que ganar el clausura y hay que ganar la final. Es una fase mucho más difícil, eso les decía yo a los muchachos, estos dos partidos tenemos que trabajarlos como esperamos que sean los partidos de la fase final, que van a ser partidos muy complicados, muy difíciles, donde no hay que dar ni la misma ventaja y la lucha es para eso, para que los muchachos entiendan que hay que jugarlos así, estos dos partidos, para llegar con un buen ritmo a la fase de finales. Muy difícil, muy muy difícil y hay que sacarlo a como sea, todos en equipo, la verdad el equipo se ve muy bien, se ve muy bien físicamente, tácticamente, con la pelota que es muy importante y entonces eso es lo que queremos para lo que viene, las fases finales que vienen, entonces todos concentrados para sacar el resultado, que es lo que más importa del ascenso, lo que estamos luchando. Aspuma es primero en su grupo con 29 puntos, el fin de semana visita a Escazuseña en la jornada 15 de la Liga de Ascenso.